El abogado de defensores del pueblo, Julio Montenegro, denuncia que el pasado domingo la ciudadana María Sánchez fue detenida de forma ilegal por la Policía Nacional y que ya se interpuso un recurso de exhibición. Un día domingo a eso de las 7 y 40 ella fue detenida de manera arbitraria por civiles armados que se está volviendo esto una constante peligrosa. Se cumplían ayer las 48 horas de detención, lo cual vuelve ilegal a partir de esa hora la retención que han tenido esta persona. Una detención anómala. Hoy se ha introducido el recurso de exhibición personal, la primera hora lo estuvimos elaborando en conjunto con la familia. Se les entregó el documento, lo fueron a presentar a los juzgados y se les dio información a ellos en el sentido de que fueran mañana en horas de la tarde o bien a primera hora del día viernes. Sobre esto hoy tiene que resolver la policía, es una obligación que tiene, no es que si quieren a los 3, a los 4, a los 5 días ni mucho menos, pues usualmente eso que se dice, que van a esperar 8 días para investigar y hasta después lo van a dejar libre. Eso es totalmente violatorio de la constitución política pues que establece de manera clara que son 48 horas y que equivale, pues en este caso 2 días y no son ni 3 días, ni 4 días, ni 5 días, mucho menos 8 días. El abogado asegura que esto se trata de un caso político, puesto que la detenida ha participado activamente en la protesta cívica. Bueno, de hecho el motivo es político. En el caso de María Esperanza, ella incluso nos han suministrado información importante de actividades de protesta cívica que ha realizado. Nos mandaron varias fotografías, algunas con Medardo Mairena y otras personas, bueno, que han sido como un símbolo dentro de la protesta cívica. Tenemos bien documentado y efectivamente nosotros tenemos la certeza que esto corresponde a una criminalización más por las protestas que han ejercido algunos ciudadanos nicaragüenses. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.